Me aventé en tiro con Julio César Chávez Jr., todo iba bien hasta que el vato midió en derechazo. Yo soy el de careta negra. Él es boxeador profesional y excampeón mundial. Le aventé una finta de barrio al estilo de Cuauhtémoc Blanco y cayó jejeje. Todo suave hasta que...